¡Uno! ¡Que no cumple dos! ¡Que no cumple tres! ¡Que sí cumple cuatro! ¡Un pal! ¡Bravo! Espera, espera, ¿eh? ¡Oh, repite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es jr? ¿Cuántos años? ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¡Qué guapo! ¡Te gusta tus regalos! ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántos esto? Cuatro, muy bien ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado? Muy bien ¿Cuántosصos? ¿Cuántos? ¿Qué te ha enseñado? ¿Vamos a ir a una mascota? ¿Se recogen bien? ¿Qué pasa en una mascota? ¿Qué pasa en una mascota? ¡No! ¡No! ¿Ves? ¿Ya me haces? ¿Ya me haces? ¡No! ¡Ven, John! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ja, en gente! ¡Ven, autocota! ¡Estamos! ¡Ven, 2021! ¡ lovedo! ¡1低 speichas! Me ha matado el bebé. 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 Me ha matado el bebé.